Hola a todos somos Kukura, estamos en otro video mas y bueno gente bienvenidos a todos a un nuevo videito de Fortnite Hoy os traigo una partida bastante guay con mi abuelo de fondo, ya se que pues es raro que este mi abuelo de fondo Pero es que vino a mi casa porque, bueno, por X, vino a mi casa y se quedó ahí de fondo Y nada, reaccionó a, bueno a su primera partida que me ha visto jugando yo aquí en la vida real O no se como decirlo, pero bueno, que estuve reaccionando como jugué y pues nada, quedó guay la partida, estaba chulo su reacción Así que nada, espero que guste, bueno, aunque casi todo el rato está así Hablando por Whatsapp, pero oye, que haya visto también la partida, le ha gustado, así que nada, espero que os guste un montón Y nos vemos en el siguiente video, dejad un buen like si os gusta y suscribíos si no lo estáis Bueno Adrián, un aplauso de tres meses amigo Tío Martí eres una bestia, pero vas de la U Ese es mi abuelo y que mi madre y mi abuela se han ido y le han dejado y he dicho Bueno, pues vamos a venir a un rato A ver, a Marco un rato Como no quería volverme a poner el móvil, pues he dicho, pues me vengo aquí Me vengo aquí en vivo y en directo En vivo y en directo, chavales A ver una cosa, voy a decir una cosa Para la gente que le guste, o sea que se compre allí ¡Oh! Mi puto sitio ¡Uh! A P90 here A NoScope here Cómete esto, cómete esto Guau, bueno, vas a ver como los Remintodos A Otro a la mierda Se escucha un poquito bajo el juego, voy a... A la mierda ese también A ver, a ver, a ver Hay un tío por ahí, vamos para allá Saltamos por aquí por la farola Guau, vuelo tú Hostia, espérate, hay un tío aquí Oh tú, puta madre, tú Madre mía tú Madre mía, abuelo Me los estoy reventando, chaval Ahí está Escucho muy bajo el juego, tío Muy, muy, muy exageradamente bajo, tío Al abuelo está dando igual Porque yo ya está acostumbraba a ver como me los mato a todos ¿A que sí, abuelo? ¿Abuelo? Sí, abuelo ¿Cuántos chubatillos tienes por ahí? ¿Cómo? ¿Cuántos chubatillos tienes o...? ¿Cómo? Vamos a ir Que abuelo Tienes que guase ahí esas cosas ¿No os pensáis? Quiero hacer más cosas que mirarme a mí a hacer gilipollas y ganar partidas ¿O no? No, hombre No, hombre Alá O sea, ya estás aburrido Yo 21 años viéndote ¡Aaah! Está buena, está buena, está buena, está buena, ¿eh? Está me ha gustado Ese punto... ¡Wow! Hombre, si va... Si va a meter eso por la garganta ¡El chup chup a mí! Ahí estamos ¿Ha visto? ¿Lo que tal vamos? Aquí, aquí, aquí La primera del día Voy un poquito de lado, pero... Estamos bien With a billetes de... De 20 No, no, de... De... Ahora, creo que ya... No debería de quedar nadie por aquí Bueno, creo que acabo de ver un tío ahí Creo que acabo de ver un jugador por ahí Pero ya estoy bien Ya pasa la feria Ya hemos bailado Hemos ligado Hemos... Hemos hecho todo lo que se tenía que hacer en la feria Y ya estamos ready para ganar Todas las partidas, tú A ver, lo de liga tampoco, ¿sabes? Pero, bueno Algo se intenta A ver... Vamos a seguir para abajo Va, tú, esta partida se hay que ganar Por mi abuelo Está aquí La tengo que ganar Si no la gano El abuelo se va El abuelo se va Bueno, a ver, que a lo mejor pierdo a gol Pero la gana y el abuelo se queda ¿Cómo? Que si la gana y el abuelo se queda Pues ya está Hay que ganar la muerte With a billetes de 10 A ver si va alguien Solo llevo 6 kills Me he tirado tilted Y es que esto, ¿qué pasa? Esto que... Oh Pero este jugador tan... Patéticamente patético ¿Queréis ver cómo meto otro no-scope? Ya he metido uno en esta partida Pero... Ya me jodiría que me tira Otro ¿Queréis ver cómo le cae A este... A un tío que no se lo espera Mira Aula, ¿te gusta como juego? No, no Yo creo que... A ver, si tú me tuvieras que puntuar Del 1 al 10 ¿Cuánto me puntuara? Un 11 ¿Uno? ¿Uno? ¿Fueron...? ¿Un 11 no? ¿Un 11? Claro A ver, pero que hay un 11 mucho ¿Un 11 o un 11? Tú, tú, tú Uno hace mucho, ¿eh? Escucha, que hay un 11... A ver, que es la primera partida del día Tengo la vista... ¿La vista no está acostumbrada a...? Es que para eso soy tu acuerdo, ¿no? ¿Para qué? No te había dado un 1, ¿no? A ver, no sé Pero tendré que dos 11, ¿eh? Joder Un 10 A ver, es que... Pero un 11... Pero es que... Escúchame, un 11 es mucho, ¿eh? ¿Es mucho? Sí ¿Cómo? A ver, dime a alguien que se han matado Por ejemplo, el Lolo ¡Todo, abuelo, lo tiré! ¡Todo, que hace, que hace, que hace! ¡Todo, abuelo, abuelo! ¿Qué es este? ¿El Lolo? ¡Que no! Ese lo han matado ¿Qué dices? Ese que es bueno, ese ¿Y el otro? El doctor también lo han matado ¡El doctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese sí! ¡Ese sí han matado! ¡Ese sí han matado! ¡Ese sí han matado! ¡No ve! ¡Ese sí han matado! ¡No ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ese sí es bueno! ¡Ese sí es bueno! ¡Los deditos no, hombre! ¡Los deditos bueno, coño! ¡Los deditos se va a jugar! ¡Pero el doctor ese! ¡Todo, matado! ¡Ay! Este cabrón se ha ido ahí justo A ver, ¿hay alguna para meterse por ahí? No ¡Viene a la zona! ¡Viene a la zona! ¡Viene a la zona! ¡Y no quiero chupar yo zona, la verdad! ¡No quiero chupar! Al final he chupado A ver Si he entallado a alguien por aquí Con que el doctor es un matadillo, ¿no? Un matadillo ¡Pero ya no conoce a nadie más, ¿no? ¡Ah! ¡Qué de luta hay ahí, chaval! No voy a ir Pero a lo mejor me interesaría ¡Vamos, vámonos! A la zona ¡Otra vez ha muerto solo! ¡Ay, la mamá! Hola, 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 hola Bienvenido, bienvenido ¿El doctor es duende? No, el doctor es un amigo mío Mi abuelo Mirad Mirad Mi abuelo Es como yo pienso Que guasea Toda la gente Así Esa es la imagen Que tengo de toda la gente Cuando guasea La viva imagen ¿Os acordáis que yo dije una vez? Yo pienso que la gente guasea así Pues mira A eso es a lo que yo me refiero Eh, pero que mola guasea así, ¿eh? De guasea y así Lo que pasa es que Yo estoy acostumbrado a no ver A ver, abuelo Quedan diez, ¿eh? Si eres un grande, tío Para mí eres el mejor de España ¿Cómo? Es que me los cargan Mira, ahí hay uno Pero es que el cargador sea nueve Es que ya ha muerto uno, mira Quedan nueve ahora Joder 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 Este va a tomar por... Deje... Joder, voy de lado, ¿eh? En la primera partida ¡Hostia puta, tú! Stream loot, ¿sabes? Venga Esa no es mía O sea, no está en la primera partida, tío Eh... Me quedan siete ahora, abuelo Mira, que un tío, que un tío, abuelo ¡Ojo! Ah, no Es una puta antena, tú No, mira, ahí sigue un tío Dios, casi le doy ¡Tu cabrón! ¿Pero qué tienes una abajo? El de arriba... El de arriba nada más que me dispara a mí, tío De arriba no sé dónde está ¡Uy! ¡Qué lindo, papá! De arriba está ahí Vamos a subir a por él ¡Casi, casi, 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 casi! Yo creo que me voy a meter en la zona esta Me voy a meter en la zona esta de... De volar y voy a tirar un Lachbat Un prefire así volaría, eh Ah, vale, se está disparando con otro Perfecto La nuestra opportunity Para Ir a por él A ver si sigue por aquí Sí, este es ahora Tiene que seguir campeando por aquí Esa persona que dan un asco increíble Ah, pues no Me he equivocado Joder, ya me jodería que me metieran a ese tiro Headshot Tiene una heavy y hay que tener cuidado, eh ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se cayó, güey! ¡Que se cayó! ¡Se puso nervioso! Abuelo, no me ha dado hasta aquí No me ha dado hasta aquí, el abuelo Mira, mira, pero tenemos aquí el escudito ¡Se ha caído! No, no, no No he muerto, no he muerto Ah, tengo un gancho con 14 usos No sé si usarlo o no Usamos el gancho ¿Para pegar de tortas o qué? 14 Ah, vamos a dejar las cartas ¿A poco vamos a ser... No vamos a ser tan traigar Que ya vamos bien de loot Que fallo más grande he cometido ahí Tengo que tener cuidado con el de... Con el jugador de... Que este tío está por aquí Es una realidad, ¿verdad? Uy, 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 uy Tanto agro, tanto agro Vale Esto por aquí Estoy viendo un tío ahí arriba Este tío es un poco pussy Subir ahí Subir ahí Let's go Una doble por aquí Y nos queda uno Nos queda uno Un tour... ¿Aún se dice? Esto de que se da la vuelta y hace... ¡Pleque! Ay, 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 ay Uy, 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 uy Pero bebé Pero bebé ¿A quién dispara usted? Ay, que no, mierda Tenía el salto este Joder, ya me jodería tú ¿Se ha dado él? No, 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 no ¡No! Pesado No me quiere... No me quiere dejar Está ahí detrás, ¿eh? Está detrás de ese árbol Ay, pero es que hay que ser cabrón, ¿eh? Llegué a ser un poco... Toca PP ¿Cómo, cómo, cómo? Pero este chaval se toma en serio el videojuego, ¿no? Planqué su vida o algo Amigo Te vas a caer ¿Pero qué haces? A ver Hostia, la zona, ¿no? A ver si te puedes caer ya, ¿no? ¿Me llega a dar ese cohete? No digo yo que hubiera deshidratado los videojuegos A ver, ya está Ya me has tocado los huevos Ya, tío ¡Pum! ¡Ay, que he fallado! El escope Ey, no, no, no Esto ya no me está gustando, ¿eh? ¡Madre mía! Se ha hecho de rogar, ¿eh? ¡La mao! Bueno, primera del día 14 kills Una buena kills Una buena partida Quiero decir algo bueno, en plan Muy bueno, muy bien Te ha gustado la partida, ¿no? ¿Le da like? ¿Le da like? ¿Tú te verías este video? Yo sí ¡Dale por el like! ¡Dale like, chavales! ¡Hala! Pues ya tengo video para mañana, abuelo Claro, ¿es teniendo tu video? ¿Jugando con mi abuelo de fondo? No, no, no Sí, ponlo ahí ¿Pon eso? ¡Ponlo ahí! Mi abuelo reacciona a mi mejor, a mi mejor parte No sé, no sé Algo pondré, algo pondré Yo he dejado de pasear y tú Mi abuelo deja de pasear para ver esta partida ¡No! ¡No! ¡No!